Desdicha, vuelta a decir, artesanía furiosa, tuya es la calma impura, la ignorancia sabionda, el doble filo de la desventurada pesadumbre. Bueno, estos breves y contundentes versos para mentar la tristeza que se los debemos al grande y polifacético Rodolfo Alonso, bien podrían servirnos hoy para expresar nuestra tristeza, nuestro pesar por la recientísima muerte víctima de un accidente cerebrovascular del querido, grande y multifacético poeta, traductor y editor Rodolfo Alonso. Como ustedes saben, fue el miembro más joven de la generación que se reunió en torno a la emblemática revista Poesía Buenos Aires, junto a Raúl Gustavo Aguirre, que era uno de los patronos del grupo, y Hélder Bailey, entre muchos otros. Con esa revista constituyeron no sólo un espacio de visibilidad de la mejor poesía argentina experimental, disruptiva, de vanguardia, sino también un espacio de difusión de la mejor poesía que se escribía desde comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX hasta ese momento, que era la década del 50, en otras lenguas. Ensayos, discusiones, que además se ampliaban hacia otras formas del arte de vanguardia en la música contemporánea, en las artes visuales, que casi todos los integrantes de la revista acompañaron no sólo con su presencia y su apoyo, sino también con textos críticos y esclarecedores sobre las nuevas fronteras que abrían o ampliaban esas experiencias en las artes visuales, en la música, y obviamente en la propia poesía, sino que además se creaban un espacio de discusión y de reflexión en torno a esas actividades. Dentro de ese grupo, Rodolfo se destacó muy tempranamente y se destacó primero como poeta singular, de verso recatado, conciso, renuente a las palabras adicionantes, pero siempre refinado y novedoso, con la capacidad mágica que alguna vez le atribuyó Jorge Santiago Pérez Nic, otro querido y recordado poeta y crítico argentino ya fallecido, para lograr que el lenguaje más simple se cargara de resonancias y de misterio, y para recurrir incluso, recurriendo incluso en el caso de Rodolfo, a las formas fijas o a una alternancia entre formas fijas y formas libres, poniendo en acto aquello de que no se trataba para hacer poesía de vanguardia, de romper todo y escribir, como irónicamente decía Ovaldo Lamborghini, para os acortar. Traductor notable del francés, del italiano y del portugués, fue el primer traductor en la América Latina de la obra de Fernando Pessoa en español, y el primero en traducir sus heterónimos en toda la lengua castellana, tradujo también a César Pavese, Eugenio Montale, Guillaume Apollinaire, Jacques Prevert, Murilo Méndez, Manuel Bandeira, y podrían seguir las firmas. Creó un sello propio Rodolfo Alonso, editor, donde ese trabajo de traducción y de reflexión crítica tenía un anclaje y un punto de partida para la difusión. Yo tuve la suerte de conocerlo hace ya unos cuantos años, lamentablemente no en las mejores circunstancias porque fue para rechazarle, en nombre de una editorial que ya empezaba a ser más una multinacional que una empresa dedicada a la publicación de buenos libros, como Alfaguara. Y tuve que decirle que no en nombre de esa casa porque los gerentes de la empresa, de esta multinacional, suponían que el libro iba a vender muy poco y que no valía la pena. Afortunadamente Rodolfo creyó en mi contrición, más que en mi contrición, en mi pesadumbre, al comunicarle la noticia. Y desde entonces establamos una relación de amistad que si bien no fue cultivada con encuentros en persona, se mantuvo viva a través de consultas, a través de e-mail, de llamados telefónicos, sobre todo de mi parte hacia él, acerca de algunas dudas que me suscitaba la traducción de algunos poetas de las lenguas que él traducía y a las que yo modestamente intento traducir. Hemos coincidido en alguna celebración de otro gran amigo común, del Menchie Sábat, cuando cumplió sus 70 años. Y siempre había en él, más que el afán de figurar en primera persona, el afán de poner sobre la mesa el interés por la poesía, propia, ajena, actual, de otros tiempos, en nuestra lengua, o en otras. Fruto de su sensibilidad poética son, además del breve poema que leí al principio, un hermosísimo soneto que él dedicó al momento de la muerte de Albert Camus. Se llama La muerte feliz, son versos en decasílabos que en algunos momentos riman de manera sonante, y está dedicado a lo que fue Albert Camus. Y yo le propongo leerlo ahora como un homenaje al fallecimiento de alguien que desde luego a partir de ahora será recordado con el respeto, el cariño y la admiración que se merece, como Rodolfo Alonso. Ya no tengo sorpresas de mi cuerpo, de mi cuerpo feroz y delicado. Porque aunque nunca hablemos de la muerte, la muerte es la medida en cuanto hablamos. Negamos para hacer, somos negando. Y el futuro es ayer, ayer, futuro. Sólo el presente está desubicado. Porque el voraz abismo nos transcurre. Negamos para hacer, somos negados. El instante, perpetuo laucohonte, prometeo que delira encadenado a una nube que muerde, a una paciencia que Sísifo soñaba. Hechos destino, a sabiendas o no, punibles, sanos. Buen apetito y, querido Rodolfo, en paz descanses.